Una semana desde el terremoto, una semana sin techo, sin agua y sin comida para los que, en la localidad de Marcelín, sobrevivieron a la catástrofe natural que causó más de 2.000 muertes el pasado sábado. Los habitantes de esta zona rural, a 25 kilómetros de Los Cayos, denuncian que no ha llegado ninguna ayuda y que sienten el olor de la descomposición entre las ruinas. No hemos recibido nada aquí, no hemos recibido ni comida ni agua, necesitamos carpas para dormir afuera, no tenemos. Quiero que las autoridades nos ayuden con carpas y alimentos, tenemos niños pequeños que no tienen nada que comer. Mientras en la periferia de Los Cayos, la ayuda del Programa Mundial de Alimentos empezó a llegar. Esta comida es muy importante para mí, la llevaré a casa, será una oportunidad para compartirla con mis vecinos que la necesitan, los que no están en las listas de ayuda. El viernes, una delegación de Naciones Unidas se desplazó hasta la zona más afectada. Frente a la devastación, los representantes de la ONU alabaron la resiliencia del pueblo haitiano ante el espiral de crisis en el que está asumido el país. Una oportunidad opinaron para reforzar la unidad nacional. El gobierno y la sociedad civil están definiendo cómo quieren ser ayudados y acompañados para recuperarse, de mucha mejor manera que en el pasado. Aprender las lecciones de la mala gestión de la crisis desatada por el terremoto de 2010 es la promesa reiterada por el primer ministro, Ariel Henry. Me he comprometido a ponerlo todo en marcha para volver a encarrilar mi país en una democracia funcional y organizar, lo antes posible, elecciones libres y transparentes. Unas elecciones convocadas por el presidente Jovenel Moïse antes de ser asesinado el pasado 7 de julio y que tras el magnicidio quedaron en el aire.